Bueno, muchas gracias a la Universidad de San Santiago y a la Escuela de Liderazgo y Entrendimiento por esta invitación. En esta sesión sobre Estado, sociedad, ciudadano buscábamos conversar sobre los fundamentos de la vida cívica y en particular hablamos sobre un punto muy importante y es que hay que distinguir los planos en el sentido de no porque la autoridad actualmente pueda presentar problemas, el gobierno y la oposición baja aprobación, etc. Hay que olvidar que toda sociedad necesita una autoridad. ¿Y por qué explicamos eso? Porque en la medida que una sociedad es la coordinación de un grupo de personas, hace un fin específico, hace un propósito compartido, parece muy importante darse cuenta de que van a haber muchas soluciones posibles para los distintos temas que se buscan en la sociedad. Basta pensar, por ejemplo, actualmente el terrible accidente que ocurrió en Juan Fernández, cómo estarán ahí viendo, vamos, primero para un lado, después para otro, o otra comunidad distinta, la educación de los hijos, pensando, por ejemplo, en el colegio que se elige. Siempre hay muchas opciones posibles, entonces la única medida de alcanzar soluciones es o por unanimidad o por una autoridad. Pero la unanimidad en sociedad es compleja y en general prácticamente cualquiera es imposible, entonces se requiere una razón que excluya a las demás para tener verdaderas soluciones y así se puede avanzar hacia los propósitos que percibe la comunidad que se trata.